Los gobernantes tenemos que saber que la salud está por encima de cualquier otra cosa, pero también tenemos que saber que mientras no haya vacuna, mientras no haya un tratamiento eficaz, tenemos que buscar la fórmula de convivir con la pandemia. Y eso significa que hay un acuerdo, un pacto, un pacto por parte de las administraciones de hacer todo lo que tengamos que hacer y todo lo que podamos hacer para evitar que la pandemia siga propagándose, como lo vamos a hacer a partir de mañana mismo y el martes, con algunas nuevas medidas que vamos a tomar, siempre rigurosa y basada en criterios técnicos y científicos, pero al mismo tiempo necesitamos que de la otra parte del acuerdo, los ciudadanos también se tomen en serio su responsabilidad. Que los ciudadanos se den cuenta que a veces hay más peligro en el salón de su casa que transitando por estos parajes. ¿Y por qué digo que hay más peligro? Porque cuando uno está en el salón de su casa con el vecino, con la prima, con el hermano, ¿dónde te vas a sentir más seguro que tu casa? Por Dios. Y con tu prima de toda la vida y tu vecino de toda la vida, pues te quita la mascarilla, le das dos besos si hace falta, el plato de jamón o lo coméis a media, cogiendo uno y el otro, y al final pasa lo que pasa. Que al final los contagios nos llegan. Así que mucha prudencia, mucha prudencia en el ámbito doméstico, mucha prudencia en el ámbito familiar, mucha prudencia dentro de nuestras zonas de seguridad. Porque probablemente sea la zona más insegura. Así que muchas gracias a todos, enhorabuena a todo el equipo que está aquí detrás. Málaga se pone una vez más en primera línea, en vanguardia, con este puente que es absolutamente innovador, un hito y de los más grandes o el más grande que hay en Europa. Y Málaga una vez más da muestra de liderazgo, de capacidad de reinvertarse y sobre todo de superar los obstáculos. No hay obstáculos, ni en Málaga, ni en Andalucía, ni en España, que no podamos salvar juntos. Y yo estoy convencido que juntos los salvaremos. Muchas gracias. 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 Gracias.